Nos encontramos frente a una réplica de la Casa Blanca, pero esta vez estamos en Anaheim, una ciudad ubicada al sureste de Los Ángeles para conocer la historia de Lorena Rangel, una mexicana que con apenas nueve años cruzó la frontera con un coyote. ¿Se imaginan esa situación para una niñita de nueve años? Encima, llegó a trabajar a la casa de unos parientes casi como una esclava. Un buen día le prometió a su madre que le compraría una gran casa. Y claro que cumplió su palabra. No solo eso, se convirtió en la reina de las quinceañeras. Y hoy no solamente tiene la Casa Blanca para eventos, sino tiene cuatro casas más. Vamos a conocer su historia en un capítulo más de ¡Yo la hice! Juan Pablo, estamos en la Casa Blanca. Mira qué bonito. ¡Azu! De repente está Biden adentro. Oye, y arreglalo tus papeles. Ya puedes ya ser documentado acá en Estados Unidos, Juan Pablo. Increíble. Bueno, vamos a ver si nos encontramos con Lorena. Bueno, debería estar Lorena acá, ¿no? Porque si no, no sé qué vamos a hacer. Si no está Lorena acá. ¿Dónde está el timbre? Ay, ¿verdad? ¿El timbre? A ver. No, esto es a la antigua, a la antigua. A la antigua, a ver. Esta es a la antigua, tiene que ser así la tocadita. ¡Buenas! ¡Haló! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Pasa, pasa, Juan Pablo! ¡The White House! ¡The White House! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muah! ¿Qué tal? ¿Qué es la entrada de la White House? Esta es la entrada de la Casa Blanca. Ah, la hacemos como el White House Ball Lounge. ¿Ya? Ah, ya, estos son los previos. ¡Este, ajá! Acá recibes a la gente. ¡Aquí recibes! ¡Oh! Mira qué bonito. Y hay un piano. Mira, Juan Pablo, un piano. ¿Tocando? Mira, no, no sé tocar piano. Yo no sé tocar. No. Me gustaría, pero no, no sé tocar. Oye, Lorena, cuéntame, ¿por qué se te ocurrió...? No puedo tocar piano, pero tocar sí yo. Eso sí, eso sí, eso sí, claro. Escúchame, ¿y por qué se te ocurrió hacer una réplica de la Casa Blanca? Pues, mira, ¿por qué? Porque ya ves que en la Plaza Blanca hacen este... Eventos. Eventos. O sea, tienen como su West Wing. Sí. Y pues... ¿Se te ocurrió? ¿Se te ocurrió? ¿Hace cuánto que está esta? ¡Oh, my God! ¿Bastante? Bastante. Bastante tiempo. Y esta es... Tú la construiste, ¿no? No era así. No, no, no. ¿No era así? No, no. No totalmente. Ya. Nosotros le hicimos muchos arreglos diferentes. Ya. Que pareciera más. Que pareciera más la Casa Blanca. Exacto, sí. Increíble. O sea, ¿y eso es tuyo de ti? ¿De tu propiedad? Exacto, sí. ¡Guau! ¡Qué bonito! Mira, tiene chimenea, Juan Pablo también. Ay, qué rico, para el frío. Para el frío. Bueno, entonces la gente entra aquí, sea un matrimonio, sea un quinceañero, conversan, la pasan bien y después pasan al lugar donde estamos yendo. Exacto. A ver, vamos para allá. Juan Pablo, vamos para allá. Ah, bueno. De repente nos encontramos con el presidente Biden. ¿Tú qué sabes? Puede ser. Tenía nueve años cuando llegamos a este país. Mi madre y mis hermanos y yo. Pero, este, cuando llegamos a este país, este, que cruzamos la frontera, este, yo solamente, bueno, tenía los nueve años. Era muy chiquita. Era muy chiquita. Y de hecho teníamos que separarnos para que nos, ah, ah, nos metían los coyotes. Los coyotes. Ajá. O sea, era tu mamá y tú. Mi mamá, mi hermana y mi hermano. O sea, eran tu mamá más tres hijos. Pero ellos, cada quien los iba a pasar diferente coyote. Y a mí uno, como mi papá, supuestamente que él era mi papá. Pero, ¿te imaginas irte con alguien desconocido? A los nueve años. A los nueve años y venirte desde Tijuana, como quien dice, hasta acá en Corona. Ajá. A Universidad. ¿Tú te acuerdas claramente ese día? Claro. ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Cómo te sentías tú? Me latía así, miraba para atrás a ver si mi mamá venía. Pero, pues, no teléfonos, no nada. Era, pues, sumamente muy pánico. Claro. Porque era una niña de nueve años. Recuerdo que yo le dije al coyote que quería ir al baño. Dice, no hay baño, tú tienes que hacer por donde caminemos. Y, pues, ni quería porque tenía un miedo, un pánico. Claro. Era algo, bueno, fue algo espantoso para mí. Pero ya cuando llegamos a la casa donde íbamos a estar con mi hermana, que ella mira a mi mamá, que llegó al mismo tiempo que yo, porque ella me dijo, yo voy a estar atrás de ti. Pero, pues, yo no le creí. O sea. Estabas asustada todo el tiempo. Estaba asustada. Hasta que llegamos y respiré profundo y dije, mamá, fue algo bien bonito. Me imagino. Sí. Claro. Sí, sí. En ese momento me sentí bien feliz y bien tranquilo. Pero cada quien llegamos a diferente. Ya teníamos como trabajo. Cada quien llegamos a ranchos. Ya. Era una familia de hermanos. ¿Mexicanos? Bueno, ellos eran nacidos acá, pero cada quien tenía su rancho. De hecho, ellos platican, bueno, platicaban porque ya se murieron, que ellos llegaron a Estados Unidos cuando se podían apoderar de tierras. Ajá. Y que la licencia era de por vida. Guau. ¿Llegaron a trabajar? A trabajar. ¿A los nueve años? A los nueve años yo, de nanny con mi mamá. Ya. A cuidar una niña que también tenía nueve años y otra de catorce. Ok. Pero me hicieron la vida imposible. Les doy cuenta que yo era la cenicienta. No. O sea, me tiraban las cosas para que les volviera a hacer su cama. Me escondían. No podía agarrar yo de las cosas que ellas tenían de comida. Porque recuerdo que cuando llegamos allá, mamá, había una tienda en la ciudad que se llamaba People's Tours. Pero nosotros no podíamos ir. O sea, y recuerdo que ellas hacían galletas, hacían bombones, hacían. Pero yo no podía agarrarles porque ellas los contaban. ¿Contaban la comida para que tú no agarres nada? Para que yo no agarraba. Guau. Porque no le querían. O sea, de hecho, yo creo que no sé si me tenían. No sé. Celos. Les doy cuenta que yo era la cenicienta. Ok. El señor era sobrino de la esposa de mi hermana. Ya. Entonces, él creía que cuando yo tuviera 15 años, yo me iba a quedar con él. O sea, él era divorciado. Entonces, él como a los 13, 14, entre 13 y 14, me empezó a tocar. No. O sea, no lo dejaba yo. Yo corría de cuando estaba en su cama. Él le decía a mi mamá que yo tenía que ir a hacerle a su cama. Que porque me tenía que enseñar. Y entonces, este, yo corría y no me dejaba. Dije, mami, es que yo no te quería decir, pero don José me estaba tocando. ¿Cómo? O sea, ella estaba como muy, o sea, asustada. Todo bien. Ella me amaba y yo era su bebé. Entonces, cuando regreso, pues ella dice, cuando ellos regresen, vamos a hablar con él, porque eso no está bien. Entonces, cuando ella, a los días que ellos regresaron, ella le dijo, ¿sabes qué, don José? Eso no está bien lo que estás haciendo con mi bebé. Me dijo, le dijo, perdón. Es que yo me iba a quedar con ella cuando tuviera los 15 años. O sea, que yo fuera su mujer. Su mujer, claro. Entonces, mi mamá le dijo, no, usted se equivoca. Ella no se va a casar ni se va a ir con nadie que ella no quiera. Entonces, ella es una niña, usted no puede hacer eso. Claro. Y nos tiene que dejar. Y dice, no, es que ustedes no me han pagado el coyote. Le dijo, mi mamá, yo día y noche voy a trabajar a los años que usted quiera, le firmo, pero mi hija sale de aquí a hoy. Y no sé dónde la voy a poner, pero sale a hoy. Ella peleó muy feo con él. Le dijo, ¿sabe qué? Yo siempre rezo para que usted gane sus carreras. Y siempre lo he tratado también. Dice, y lo quiero. Mucho, ¿por qué me hace eso? Entonces, yo creo que el corazón le movió con los días y dijo que nos podíamos venir. O sea, las liberó. Ay, nos liberó. Eran como unas esclavas. Esclavas, exacto. Y las liberó. Y salieron de esa casa. ¿Y qué empezaste a hacer? Nos venimos a Anahá. Ya. Y este, recuerdo a un apartamento, pues no teníamos ni cama ni nada, nada más un pedazo de esponja que encontramos y la que se durmiera primero. La que agarraba la esponja. La que agarraba la esponja. La esponja. Vamos a explicarle a la gente, Lorena. Acá, por ejemplo, hoy día, Juan Pablo te va a explicar. Hay un matrimonio. Se han ido ya a la ceremonia de la boda, pero acá han hecho los preparativos. Hay veces que aquí no hacen la ceremonia en el jardín, pero cuando son católicos o cristianos, se van a la iglesia. Vienen, se arreglan, que les llamamos early birth para entrar temprano. Vienen y se van, pero ya no van a regresar hasta las cinco, entonces los empleados llegan en unos de ahora y van a limpiar. Está bien. ¿Y acá qué hay acá? El cuarto para la novia o la quince. Oh, mira. Stay wild. Wow, mira, es enorme esto, ¿ah? Entonces, aquí se arreglan. Claro. Perdón, te voy a ir a ver, entonces tienen... No, tranquila, está 100% natural todo esto. Y aquí tengo a mi mamá. ¿Esa es tu mami? Y la fundadora es bien, paz, descanse. Ya. ¿Y esa es tu mamita? Sí. Ah, mira tú. Qué madre. Wow, ¿y la fundadora de quién es, señor? De aquí también, antes que yo. Ajá, ok, ok, ok. Bien, para que te cuide también. Para que me cuide, claro. Perfecto. ¿Qué más hay por acá? Es decir, ya no me cuide también de aquí. Mira. Está como una cocina. Como una cocina donde hacen el champán y todo, ¿no? Sí, pero aquí traigan este comodón a su papecito. Claro. Y acá está otro cuarto. ¿Otro cuarto más? Wow, este es enorme, Juan Pablo. Wow. De la conferencia. Está cerrado. Está cerrado por acá. Yo me quedo a vivir acá, ¿no? ¿Acá vemos? Sí, acá entramos. Sí. Ahí están los daños. Ah, claro. Y acá está el cuarto. Wow, qué bonito. Sí, sí, sí. You are like really pretty. Wow. Wow, mira. Muy bonito. Y mira, el baño también está súper lindo. Sí, la decoración. ¿Y quién escoge la decoración? ¿Tú? Uy, qué guapo ese. Sí. No, ese es un espejo. Es un espejo. ¿Tú escoges? Sí, yo. Oye, tienes muy buen gusto. Gracias. De verdad que sí. Muy lindo. Sí. Está un poquito ahorita. Mira, cuando llegamos a este país, yo decía, ¿por qué hay gente que tiene dinero y hay gente que no? Y mi mamá me decía, es que así nos tocó la vida. Yo le decía, es que no nos tocó la vida. Sí, mam, uno tiene que luchar por lo que uno quiere. Y yo un día te voy a ver una casa más bonita que esta. Me decía, tú sueñas, tú haces castillos en el viento. Le digo, tú reza por mí, porque eres bien devota de Dios y yo te voy a dar todo. Pero me dice, ay, mija, es que tú sueñas, tú tienes tus fantasías. Pero tú de chiquita ya tenías esa mentalidad ganadora. Pero yo tenía así. Sí, exacto. De hecho, cuando nací, le dijo la partera a mi mamá, porque en aquel entonces no había doctores. Con partera. Le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Esta niña nació mirando para arriba y no hay niños que nazcan así. Ella te va a sacar de pobre. Y así fue. ¿Le dijo la partera? La partera. ¿Se lo dijo? Se lo dijo mi mamá, nunca se lo olvidaba. Me decía, mira, Lore, no den balde, no den balde la partera. Me decía, mi hija, estoy tan orgullosa de ti. Ahí, mira, ahí tienes como para que hagan ahí el casamiento, por ejemplo, ¿no? Ahí nos podemos casar tú y yo, Lorena, de repente, ¿sí, no? ¿Entonces yo te la liando todo? Ya. Ah, mira, tienes un campanario. Mira, tienes un campanario ahí. A ver, ¿lo puedo hacer sonar? A ver, espérate. A ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va. ¡Ya, a casarse! Llegó la hora de casarse. ¡A casarse! ¡No huyan! ¡Qué buena! Me encantó. ¿Y cómo empiezas tú a cambiar tu estado de pobreza, a empezar a tener recursos que no tenías? ¿Cómo empieza ese cambio en tu vida? Para entonces, yo estaba trabajando en LA Fitness, cuando al otro lado estaba Country Harvest Buffet, y él tenía una cadena en Aplan, Corona, Riverside, este, bueno, eran como 15 lugares. En eso llegó un día, y me dice, pero yo no sabía que era el dueño, yo estaba afuera dando volantes. Para que entraran al gimnasio, hicieran este ejercicio. Bueno, pues entonces me dice, ¿me puedes dar un tú? Dije, claro. Dice, oye, me han dicho el manager de aquí del otro lado, que tú nos estás dando problemas. Le dije, ¿yo? Dice, sí, porque viene la gente, vienen a meterse a comer aquí, pero tú los detienes antes de que ellos se metan acá. Tú te los llevas y tú les vendes membresía y ya no vienen, ¿no? Que te les metes en la cabeza. Y luego le dije, bueno, mi trabajo es sales manager, yo tengo que hacer ciertas ventas al mes para... Para tu comisión. Para tu comisión. Claro. Dice, oye, ¿y tú podrías vender comida? Le dije, ay, no, no, qué hueva. Le dije, no, comida no me gusta. Y luego dice, ¿cómo? Y luego le dije, no, pero bueno. Le dije, depende si me vas a pagar más. Le dije, porque la verdad, te voy a decir algo, yo te puedo vender hasta piedras. Y luego me dice, ¿de verdad? Y dice, oh, my God, ja, ja, ja. Empezó a reírse. Oh, dice, ¿sabes qué? Tú eres única. Dice, eso es lo que necesito para trabajar conmigo. Dice, ¿quieres venirte a trabajar de... ¿Vendedora? ...manager. Le dije, dice, ¿cuánto ganas? Le dije, dos mil dólares al mes más comisión. En aquel entonces era mucho. Me dijo, ¿tú estás loca? Tres mil dólares es mucho, le dije, es lo que valgo. Además, yo no te estoy diciendo que vengas y que me saques. O sea, ¿qué hago? Tú me estás buscando. Yo estoy bien feliz y bien contenta. Para que tú te ganes eso, tienes que traer 500 personas a la semana. Y le dije, ni que fueran papas. Lo siento. 500 personas me tienes que subir mi volumen de ventas. Y si tú no lo haces, le voy a dar, dice, un mes. Le dije, oh, no, no, le dije, eso es bien patético. Ok, dice, mes y medio. Y si tú no lo haces, vas para afuera. Ay, otra vez voy a la iglesia y digo, ¿qué? Dios mío, ¿qué hiciste conmigo? Me voy llorando a la casa y mi mamá me decía, mija, quitea, ya vete al banco. Es que mami, de allí no voy a salir ganando un salario. Y yo quiero algo más. Pues, mira, como que Diosito cuando fui a la iglesia me dijo, despierta. Había un salón de banquetes adentro, pero pequeño. Entonces cerraban el lugar, o sea, los restaurantes a las 7 de la tarde. Entonces se me viene a la cabeza, aquí va a ser como mi primera quinceañera. Los convencí, y allí tuve mi primera quinceañera. Tu primera quinceañera. Pues resulta que él me bautizó la Queen of the 15, porque yo llevaba a Plan, a Anaheim, a Corona, a Brea, a Hatton, en todos. Ahí nació todo. Allí nació la Queen of the 15, que soy yo. La Queen of the 15. Y ahí empezaste. Fíjate, sí. Pasa, Juan Pablo. Mira, esto es enorme. Ya. ¿Esto qué es? Mira, y tienes ahí para ponerte lo que quieras. Mira, Juan Pablo. Por ejemplo, si quieres hacerte el divertido de la fiesta. Ya. ¡Me queda! Era el rey del chulo. Eso, tenemos otro acá. Eso te queda mejor. ¿Cuántas personas, más o menos, para este evento? ¿Te acuerdas, no? Mira, creo que son... Pucha, guau. Trescientas. Trescientas, ¿no? Sí, por lo que veo hay un montón de mesas. Y la vuelta nada más falta que ponga los arreglos. ¿De las flores? Sí, de las flores. Mira, qué bonito. Y ahí se sientan los novios. Mira, Juan Pablo. Mira. Claro, cada vez es el sillón. Ah, qué bonito, ¿no? Listo. Qué bonito, me encanta. Guau. Ahorita ya están empezando a reír aquí. Claro, ¿y esta es la pista de baile? Esta es la pista y tiene cerro de la, es de cristal. Ah, su. Qué lindo. Ay, cosita, ¿puedes prender la pista? Aquí vi. Mira, Juan Pablo, la pista de baile. Qué bonito. Qué bonito. Aquí tienen una pantalla para si quieren poner lo que está pasando. ¿En serio? Ajá. Sí. Guau. No, esto es una locura. Qué increíble. Qué increíble, de verdad. De hecho, se ve un poco opaco el vidrio porque le ponemos, como es que está, le ponemos como la capa que le ponen a los teléfonos. Claro, para que no se rompa. Claro, para que no se haga de leche. Y no se raye. Con los tacos, claro. Con los tacones, ahí. Oye, ¿y cuántas personas trabajan contigo, más o menos? Más o menos, ¿en todos los salones? Sí. Yo creo que como unas 100 personas. 100 personas, o sea, le das trabajo a 100 familias, por llamarlo de alguna manera. Guau, es un montón, ¿ah? Bien, bien, me encanta. Guau, qué bonito, ¿ah? Muy bonito, te felicito. Ah, bueno, pues muchas gracias. Y este, vamos por aquí, ¿y este es la más grande que tienes o...? Sí, aquí. O no sé, esta casa. Ah, o la casa. Bueno, tenemos... ¿O todos son más o menos del mismo tamaño? No, todos son diferentes. Por ejemplo, tenemos uno que le cabe 400 personas. Es todo redondo. Y luego tenemos The State, que ese también está... Que es una finca, pues. Guau, ¿vamos a conocerla? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Juan Pablo, ¿quieres ir o no? ¡Vamos! Yo llegué a tener los 15 lugares en un día, viernes, sábado y domingo. Guau. Y yo cobraba, ah, se me olvidó el precio. Cobraba hasta 16, 18, 20 dólares por plato, cuando era 7.99 el plato, ¿verdad? Guau, ganabas un montón. O sea, hasta 25 y era 50 de él y 50 de mío. Y la verdad, él me tuvo mucho cariño. Él vendió a todos los Country Harvests Buffet a hometown al final. Y él me avisó que los iba a vender. Y me dijo, Lorena, yo te voy a dar un dinero a ti extra. Le dije, no. ¿Sabes qué? Todo lo que yo lleve aquí es porque me lo gané. Porque yo lo hice con mis propias manos. Muchas gracias. Le dije, pero yo voy a continuar y yo voy a abrir un salón de fiestas. Me dijo, sí, dale. Tú vas a, me dijo, tú vas a llegar bien lejos. Nos despedimos y llegué a un lugar de Chinitos donde tenían un buffet. Tampoco tenía negocio y llegué haciéndome sucia de él. Y le dije, yo te voy a traer gente, mucha gente. Y vamos a hacer pares también porque tú no tienes clientes, no, no vendes nada. Tienes todos los camarones ahí. O sea, que ya estaban feos acerando. Se malogran, claro. Se descomponen. Entonces me dice, sí. Pues con el tiempo nos hicimos socios. Le compré su parte con el dinero que él ya tenía. Este, pues de allí fue mi primer lugar. Y ahora ya tengo cinco lugares. Cinco lugares. Cinco lugares. ¿Todos son propios? Sí. Y luego tengo mi catering business y mi living business. Para que nadie rente, o sea, que nosotros no rentemos afuera. Todo lo haces tú. Tú cierras el círculo. Todo está in-house. Todo es in-house. Y cuántas fiestas tienes tú, más o menos, a la semana. Bueno, viernes, sábado y domingo en todos los salones. Gracias a Dios. Viernes, sábado y domingo en todos los salones. En todos los salones. Wow. Por ejemplo, un quinceañero de 150 personas. ¿Cuánto puede costar, más o menos? Más o menos. Aquí. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca, como unos 20 mil. 20 mil dólares. En un sábado. Wow. Y luego, sí, varean el precio. Si es viernes, sábado y domingo. ¿Y un matrimonio también va por ahí, no? Un poco más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Unos 30 mil, más o menos. Algo. Lo primero que hice cuando obtení o gané todo ese dinero de Country Harvest, de mis lugares, le compré una casa a mi mamá hermosa. Ya. Bueno. O sea, cumpliste tu palabra. Tu palabra. Recuerdo que di todo el dinero porque yo quería comprarla y no estar con pagos. Pues recuerdo que compré la casa y no la tenía mueblada. Y yo le dije a mi madre, porque mi madre me dijo, mija, ¿vas a comprar muebles? Pero tan solo me quedaba como, creo que como 55 mil dólares en el banco. So, gasté 50 mil dólares en muebles. ¿Y cuánto te costó la casa, solamente por curiosidad? En aquel entonces, 350 mil dólares. ¿Y los pagaste cash? Ajá. Wow. Bueno, de... De tu trabajo, claro. De tu trabajo. Bueno, pues resulta que cuando se me vino la oportunidad, con el chinito comprarle la parte, yo saco todo el ecuario de mi casa. Todo. Ya. Y se lo... O sea, hipotecaste de tu casa. Ajá. Pero la tragedia llegó con la muerte de su madre. Y después, con un terrible accidente que sucedió en el año 2010. Que se había quemado y no había quedado más que cenizas. ¿Te imaginas? Mi madre muerta, no negocio, nada. Lorena cayó en una profunda depresión que le quitó las ganas de vivir. Porque no tan solo se quemó mi lugar, se quemó un Salvation Army, se quemó todo el shopping center. Sin aseguranza, sin dinero y una demanda de dos millones de dólares. Un sueño con su madre le dio a Lorena la fuerza para literalmente resurgir de entre las cenizas. Consiguió préstamos y volvió a abrir su salón de fiestas. Ahí es como... Me di cuenta que Dios me había quitado uno para darme más lugares. O sea, me volví a levantar de las cenizas sin dinero. Sin dinero. Pero la gente creyó en mí. ¿Y por qué? Porque Dios me las puso. Yo creo que dijo, tienes que pasar todo esto para merecértelo. Pero a veces flaqueamos o cuando un compadre nos pide que 10 mil dólares no te paga. ¿Qué haces? ¿Te enojas con la persona? Dices, ya no, a nadie le voy a dar. Te vuelves diferente. Pero no. ¿Qué ofreces tú cuando, por ejemplo, viene a una quinceañera? ¿Cuál es tu servicio? ¿Qué cosas le das a una quinceañera? Todo. Todo. Completo. Mesas, sillas, mantelería, china, sobreware, meseros, soda, limpieza, si quieren pastel, si quieren flores, todo, todo. ¿Tú le pones absolutamente todo? Todo. Todo lo que quieran y todo lo que no quieran. Todo lo que quieran y lo que no quieran. Y cierras el negocio tú misma porque tú misma te autocontratas, por llamarlo de alguna manera. O sea, todo es in-house lo que tú me contabas. Todo es in-house. Ajá. Todo es in-house. Y ahora pues ya mi hijo me ayuda. ¿Ya? Sí. Jovan me ayuda a mi hijo y él está subiendo mi negocio a otro nivel. ¿En qué sentido? ¿Por qué crees que lo está subiendo a otro nivel? Porque aquí yo cobraba poco. Y él me dijo, mami, es que todo ya subió, tú no estás haciendo dinero. Un lugar de esta calidad. De hecho, te voy a decir, yo tengo una fundación que les hago a las niñas que tienen UCM, síndrome de Down, sus pinceañeras gratis. Ya. Y a personas que realmente las niñas tengan buenas calificaciones y que no tengan sus papás dinero, también se las hago. También las hacen gratis. Gratis. Wow. Sí. ¿Y aquí, en un lugar así como este? Aquí. De hecho, aquí se las doy a las niñas que tienen UCM y a las niñas de síndrome. A ellas. A todas. Si voy a dar algo, voy a dar algo bonito. Claro. Algo que es de ensueño. Si no, ¿para qué das? Yo tengo la alusión de hacerle su evento, pero tú sabes que no les puedes ayudar con la enfermedad y te sientes impotente. Seguro. Ahí sí. Y finalmente, para terminar, ¿qué significa el dinero para ti? El dinero, mira, creo que es lo más bonito de este mundo, creo, que es quererte y amarte para que le des amor a los demás. Pero, obvio, necesitas el dinero, ¿verdad? Y para vivir mejor, para poder ayudar como ahorita, ¿no?, que hago esos eventos a otras niñas. Eso me llena. Y quiero más para poder ayudar a más, a más gente. Me encanta el dinero, ¿verdad? ¿A qué no? Pero aparte, ¿no?, de todos los sueños y cosas que quiero hacer, que me faltan por hacer. Si Dios me da vida y me deja vivir, quiero hacer muchas cosas buenas para poder mirar al cielo hoy. Con Teresa Paz. Muchas gracias. Gracias. Espero que les haya gustado la historia de Lorena. Una mujer que refleja precisamente lo que significa ser mujer latina, luchadora, arriesgada, valiente, emprendedora, inteligente y todas las cualidades que una mujer pueda tener para sacar adelante a su familia y, sobre todo, lograr a convertirse en la reina de las quinceañeras. No se olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en otro episodio de Yo la hice. Gracias.